hola hola hermanos de paganos f4 pues estamos en un capítulo más de cuphead y es el capítulo número 8 y recuerden que todos los capítulos y gameplays de este juego son patrocinados por saurian record es un amigo y suscriptor del canal de paganos en f4 parece ser que lo único que nos queda es entrar aquí vamos a ver qué nos va muy bien vamos a la segunda isla a ver a qué nos vamos a enfrentar ok esto no lo vamos a leer porque pues bueno bueno ahorita los textos en inglés no los leímos porque no quiero batallar con el inglés no se me da muy bien entonces para que no se nos complicara entonces vamos a entrar rápido aquí vamos a ver de qué van intento número 20 así como lo oyen es el intento número 20 en este capítulo número 8 me ha sido casi imposible porque los ataques son variados de hecho este enemigo este ataque con esta especie de barra de chocolate es el que más se me dificulta vamos a ver ahorita cómo nos va con esta bola no se me hace tan complicado pero tiene su tiene su chiste también vamos a ver aquí lo más complicado es que estamos destruyendo o atacando a él o haciendo un contraataque y nos salen estas cositas que parecen como no se son guerreros de ese castillo protectores entonces eso es lo más complicado miren me lanza estas como que burbujas de colores o más bien este nubes de colores y también nos matan yo creo nunca nos han tocado bueno en este intento número 20 es la primera vez que llegamos con todas las las vidas les podemos continuar así pero si a ui cabrón así me matan bien bestia es que es que es de una manera que no a ver bueno ay me va buenísima intento número 20 y va perfecto vamos a ver que tal nos va vamos a ver si logramos ay cabrón buena bien 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 ay cabrón bien no buenísima ok buena buena ay no 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 buena bien ah es que que le tengo allá arriba tengo que pegarle cabrón buenísima buena buena bien hemos pasado en el intento número 20 nos ha costado un buen de trabajo vamos a ver que obtenemos vamos a ver en el tiempo de de haber derrotado bueno se supone que lo derrotamos en 2 minutos 39 segundos pero si estuvimos cerca de 40 minutos 40 minutos tratando de matarlo tratando de matarlo bueno nos dieron un contrato pero decirles que fueron cerca de 20 no no cerca de 20 intentos fueron 20 intentos los que hicimos son el intento el número de veces mayor que hemos tratado de derrotar a un enemigo son 20 intentos y me costó trabajo de verdad ya me estaba hasta desesperando desesperando porque pues llegaba en ocasiones con todas las las vidas a la última parte y en un ratito por error de concentración me mataban bueno por lo pronto pues ya lo hemos pasado y para no hacer más largo este vídeo lo vamos a dejar hasta aquí recuerden que todos los gameplays de cupian son patrocinados por saurian record muchas gracias por la confianza saurian nos vemos y 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 hasta luego